¡Suscríbete al canal! ¿Cómo es la teoría? Pero el doctor se fue La teoría es que el labio de arriba No me hagas decirlo todo, sino agarangada Está muy atento, por favor, podemos poner Corresponde, no hay similitud No, viste, dice, mirá el doctor No, dice que no es así No, pero el doctor qué sabe, si el doctor tiene menos Doctor, le podemos dar el programa Lo pedís, lo tenés, si querés, el doctor No, es una teoría de Montero Yo no puedo seguirlo porque no está Pero si lo conversa Me está negando Como Pedro a Jesús No, no, le quiero decir una cosa, Montero Me está negando ante los testigos Es una teoría Es una teoría que es suya La podemos discutir Yo no puedo apoyar esa teoría Como no puedo apoyar que me interese el informe de los cubiertos Muy bien Lo banco ¿Puedo hacer un informe? ¿Puedo hacer un cubierto al lado de esto? Hagamos entonces un informe del labio leporino En otro momento Pero entonces Lo único que falta es que hagamos el del labio le ponen Y el de los cubiertos no Ahí nos recibimos de watch Bueno, aquí está muy interesante Yo pregunto En las mujeres Los labios Sí Sin hacer En el hombre que es la nariz Y en el hombre puede ser la nariz Las extremidades de sus manos, pies Las manos Hay mucha tendencia en el hombre A relacionar ¿Es tu experiencia personal? ¿Hay alguna teoría? Sí ¿Cómo no? No se ha elaborado ninguna teoría Hay tendencia a relacionar todo eso con Fernando Niembro ¿Verdad? ¿No es correcto? Tiene relación con... Bueno Editémonos Yo hice lo que pude Pero muy bien la teoría para hacer los suyos Tenemos flores para vos, Dani Entregadas por el señor Guadalupe Que opina como... Que disfrutaremos en Fantástica Muchísimas gracias ¡Gracias!